Muy bien, vamos a ver el video, ok, vamos a ver qué es esto. Kinetic cancelado. ¿Por qué? ¿Qué chucha fue? Vamos a ver. Este video solo tiene como finalidad el entretenimiento, por lo que cualquier comentario no debe ser tomado más allá del humor ácido y o sarcasmo. A ver, ¿qué ha hecho Kinetic? Porque, la verdad, yo lo vi que estaba bastante, bastante basado en la Kinefuna. John Bajo Noir dice que comprendes una vez cada ocho años. Ok. Que la han funado, funaron a Kinetic porque decía la verdad a huevos. Yo creo que un día más en Twitter. Después de todo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Miren, le voy a mostrar que fue la gota que colmó el... ¿Qué dijo ese pendejo? Este tuit le valió a Kinetic una funa. Si eres VTuber y te estás quejando de por qué eligieron a estos talentos para Idol S, por eso no te eligieron a ti, te falta talento, deja de tuitear y ponte a trabajar. ¿Cómo vas a decir esas cosas en Twitter? ¿Quién es este pendejo? ¿Alguien me puede decir? Por interno me han dicho que este... Este tuit pasó por el productor, por el manager y todos lo aprobaron. Yo no tuiteo nada si es que antes no pasa por todos mis filtros. Entonces yo lo pasé y lo aprobaron. Así que no es mi culpa. Cualquier queja con mi manager. Así es simple. El Kin no lo sabía. Sabía que iba a haber revuelto por contratar a VTubers conocidas. Paso con So Ujo y Kin no sabía que pasaría otra vez. Pero a ver, miren. Está muy bien darle una oportunidad a VTubers que no son conocidas. Ok. Pero mira, lo que le va a asegurar a Idol Corp, digamos que lo que le va a asegurar a Idol Corp, la platita, son las VTubers conocidas. A ver, es muy bonito, ¿no? Esa idea de, ay no, pero es que así no le dan oportunidad a nuevas VTubers. Ay, es que así... A ver, es que mira, negocio es negocio. Al final la empresa va a mirar por aquellas VTubers que ya están consolidadas. A ver, es una empresa al final del día. A ver, yo no creo que no solo las chicas tienen carisma, sino que es que además que están consolidadas. Sí, es muy cierto. Claro, contratan a gente con espíritu. Al final hay dinero volcórico y personas que dependen de su trabajo. Es que es la verdad, chicos. Es una empresa. Tiene que contratar gente que tenga talento, ¿ya? No me importa, ¿ya? Fácil, miren. Como yo les digo, todo esto pasó por filtros. Y sabíamos, todo mi equipo, mi equipo de producción, mi equipo de trabajo, sabía que este tuit iba a tener repercusiones. Porque íbamos a pincharla, íbamos a tocar, a molestar el avispero, a moverlo, a ver qué VTubers salían, ¿no? Dijimos, a ver, vamos a lanzarlo, vamos a ver quién se arde, quién no se arde, por ahí algo pasa. Y bueno, por ahí salieron unos estúpidos, pues, tocar nervios sensibles. No voy a repetir mucho, pero que ya están consolidadas, que tienen una carrera, que tienen audiencia, que tienen ya influencia en la comunidad VTubers y tal. Es que el blogging. Contrata a VTubers que ya tienen carrera, ¿cuál es el problema? Pues eso mismo es lo que yo me pregunto, ¿sabes? Pero claro, en mitad del acaloramiento, miren, le han criticado esto. Eso me han criticado. Yo creo que este es el que más he visto en mi teléfono, este tuit. Cuando deje de ser amigo de una p***ta y la blanquez la imagen hablamos, nos podemos seguir quejando porque es incómodo ver que elijan a un modelo que se ve de niño con ropa de su jugo y más usted también ponga a chambear. ¿Cómo olvidar esto? Es que no tiene nada que ver. O sea. ¡Oh! ¡Oh, increíble! Nishigami dijo. Es que, vamos a escuchar. Mira, o qué. Es que no tiene nada que ver. O sea. Oye, sopeazo de energúmeno. ¿Qué tiene que ver que sea amigo de alguien para que intentes desvalidar mi opinión? Si no puedes debatir y tienes que irte a tratar de desvalidar mi opinión solo porque soy amigo de XYZ, mejor no opines o no trates de intentar debatir conmigo. Muchos están diciendo que me intentaron funar y son creo que cinco pajeros que me intentaron sacar estas estupideces. Son cinco estúpidos. Eso es lo único que puedo decir. El resto de gente, todos dijeron, tienes razón Kine, que se pongan a trabajar. Pero cinco ahí, cinco subnormales salieron con estas huevadas. Porque no pueden, no pueden. Esos son los más ardidos creo yo. Estos de acá, este es el más ardido. A él le dolió. ¿Por qué? Porque lo más probable es que nadie lo ve, no crece. Entonces que dice, bueno, sí, ya, que chucha, vamos. O sea, ya, supéralo amigo, supéralo. Tío que son VTubers, no piensan. No, 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 no. Saben que yo he aprendido que hay VTubers que sí piensan como Nishi. Vamos a ir escuchando qué dice ya. Porque fácil, ahorita estoy diciendo gracias Nishi por tratar de defenderme y ahorita me manda al Gula. A ver, yo creo que al avatar de Loli va a parte de esto. Ni siquiera lo mencioné. Ni siquiera, ni siquiera mencioné lo del avatar. Yo no entiendo qué clase de comprensión lectora tienen estos estúpidos. ¿En qué puto momento acá he mencionado algo del avatar o de la Loli o lo que sea eso? Si eres VTuber y te estás quejando, estoy hablando en general. En ningún momento estoy diciendo, hay VTubers que si ya se están quejando de esto. Sí hay por ahí, porque vi, ¿no? Pero estoy hablando en general y me vienen con estupideces. Vamos a ir escuchando, ¿eh? Kineti, lo que está diciendo es que si eres VTuber y te estás quejando de por qué eligieron esos talentos para ídoles. Por eso no te eligieron a ti, porque te falta talento. Deja de twitterar y ponte a trabajar. Yo es que no veo la relación. De verdad, soy la primera en criticar el avatar de Koa. Pero es que no tiene sentido que saquen lo de la bala. Es que tú sí piensas. Cuando Kineti se está quejando. Dios, voy a llorar. Hemos encontrado una VTuber que sí piensa. ¿No la conocías? No, la verdad no conocía a Nishigami. No conocía a Nueva Oshideki. Agente, no solo con talento, sino que ya está consolidada. Por suerte, el talento se puede conseguir. Solo tienes que seguir trabajando duro. No te desanimes. Si no lo consigues a la primera o a la segunda o a la tercera, acabarás en el lugar que mereces. No te compares con el talento de Oth. ¿Sabes qué? Muni, tienes toda la razón, ¿ok? Muni, lo que ha puesto Muni es lo que yo iba a poner. Pero cuando lo leí dije, no, no, no. Esto acá está muy bonito. Eso no va a pegar. La gente no va a pasar nada. Así que no, hay que cambiarlo un poquito. O sea, Muni lo ha dicho con palabras bonitas. Pero lo que está diciendo es muy cierto. O sea, el talento se traba... O sea, ¿cómo decirlo? Yo creo que uno nace con talento. Las habilidades son las que tú pules. Es que tú eres más de darles su putazo. Sí, a mí me gusta más putear. Mismo mensaje de diferente forma. Exacto. Mismo mensaje de diferente forma. Yo sí creo que el talento... Uno nace con talento. Yo creo que el talento no es algo que tú aprendes. Yo creo que lo que sí puedes es mejorar tus habilidades. Un trabajo duro puede superar el talento. A eso creo que... Eso es lo que yo creo. Esa es como que mi ideología. Yo creo que alguien con trabajo y con consistencia y con perseverancia puede llegar a superar a alguien talentoso. Ya, si tienes a alguien talentoso que aparte le chambea, ese es un win-win. Eso es como que, ok, a ese huevón o a esa huevona nunca lo vas a parar. El talento es innato, la habilidad se perfecciona. Exacto. Sería una funa si llegara a afectar de forma negativa de algún modo. Exacto. No tiene ni talento ni habilidad para intentar funarme. Mis miembros me protegen. Reto aceptado. También su twist busca polémica. Sí. Sí. Lo ha hecho queriendo. Es tu y te... Si dicen que te gustan los panqueques, ellos dirán que odias los waffles. Sí. Es otro, otro subnormal. Buena, buena po. ¿Cuándo sigues blanqueando a Essie con tus collabs? Y este es su cara. Esta es la cara de este subnormal. Este es su cara. Así me lo imagino. Me lo imagino igualito diciendo esto. Tal cual. ¿Cuándo sigues blanqueando a Essie con tus collabs? Eh... Basados. Está basado. Increíble. Este culeado cada vez que habla dice pura guada. Es impresionante. Sí. Mira, ¿sabes qué? Yo sí. Te lo acepto. Es la verdad. Cada vez que habla dice pura huea. No habla chileno. Estos tweets solo lo ponen para generar interacción. Así que no se lo deben tomar a pecho. Alguien habló con la verdad. Ay, Dios. Los de Idol no te darán chamba. No, pero le darán visita. Siempre he sido la idea de que si eres bueno en algo, el talento solo conforma el 15%. Luego el 50% son los años que tardaste en forjar tu arte y el 35% es perseverancia. Le han sacado el tema de Essie, que si blanquea, que si Essie es una pez. Pero bueno, a ver, es un tweet que sinceramente lo ha hecho para mover el avispero y es que lo ha conseguido. Literalmente todos están hablando de Idol. Sería idiota no hablar de un pan caliente. Totalmente. O sea, pero es que Kinetic habló con la verdad. Yo lo siento mucho. Que ya metan el tema de Essie. Mira, que metan el tema del avatar al margen de lo que haya hecho Essie. Al margen del avatar que puede resultar más o menos incómodo. No tiene nada que ver. Pero es que no tiene. Es que voy a llorar. Es que yo voy a llorar. Nishigami en mi casita. A partir de ahora. ¿Cuál es tu Oshimaru? No, la verdad, yo creo que sí le entendió a lo que yo iba. Yo lo voy a decir de nuevo y moriré en mi ley. Yo creo que lo que puse acá no tiene nada de falso. Absolutamente nada de falso y por eso lo puse. Porque es lo que creo. Obvio que debía haber modificado algunas cositas, pero se entiende a lo que iba. Así que no tengo por qué pedir disculpas a nadie. Y lo subnormal es que voy a mostrarles, ¿ya? ¿Sabes qué? ¿Por qué digo que tampoco es una funa? Porque este post llegó, acá lo pueden ver, ¿ok? Y por eso es que me da risa. Porque por ahí hay otro subnormal que también está diciendo Ay, esto también ya lo funaron a Kine. Todo el mundo lo funó. No. Este post tuvo 48 mil reproducciones. Kine en una semana descubrió que tiene haters y gente que lo apoya a Fiker. Tiene 773 likes, 82 comentarios. Tiene 109 riposts. Y las interacciones, las citas de los que me han tirado hate son creo que 5 huevonazos. 5 subnormales más. 1, 2, 3. 3 subnormales. Eso es lo único que voy a decir. Entonces, ahí lo dejo. Ay, no, que todo el mundo lo funó. Que todos los... No, subnormal. No, 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 papá. Así no es. Si tú quieres tratar de cambiar las cosas y hacer pintar algo para tú quedar bien, ese es tu problema mental, no el mío, ¿ok? Y sin contar a los miedosos que... Y hay unos pendejos. Hay dos pendejos, ya, que no tienen huevos. A mí me revienta la gente que no tiene huevos de no etiquetarme cuando está hablando mal de mí. Me tuvieron que pasar por interno que había uno o una que ni siquiera me etiquetó. Aunque se hacen los huevos de etiquetarme si es que vas a hablar mal de mí o quieres decir algo mío. Lo segundo, si vas a desechar mis argumentos o lo que yo digo solamente porque soy amigo de X, Y, Z, chúpame tres huevos porque no me interesa, no me sumas a la conversación. Yo prefiero la gente... Por ejemplo, como le dije, el tuit de Mooney me parece de puta madre. La gente que ha dicho no, que no es así las cosas, que debería... No puedes decir... O sea, normal, genial. Debáteme del tema. No es tan difícil. O sea, céntrate. Si yo digo no me gustan las manzanas, no vengas como subnormal y decirme... No, amigo de... ¿Qué clase de estúpido puede ser? No entiendo. Por favor, céntrate en el tema. No tengo ningún problema si se meten conmigo o todo, pero no trates de irte por las ramas para intentar sacarme algo en contra. Y lo que más me revienta es de... O hay una personita, que es lo que sí me ha jodido demasiado, ¿ya? Porque yo tengo una regla muy clara y esa regla la he aplicado hasta la fecha. O sea, yo no he hablado de ningún tema, de ninguna VTuber que yo conozca personalmente o haya hablado antes de... ¿A qué voy con esto? Normalmente, si veo que ha pasado algo con alguna VTuber con la cual ya he interactuado antes... Normalmente, lo primero que haría es preguntarle y decirle... Oye, ¿qué fue? ¿Me puedes decir? Explícame tu punto, bla, bla, bla. Listo. Si nunca he hablado contigo, si no te conozco, hablo. ¿Ok? Hablo. Porque es parte de... Porque hay una persona ahí que también se puso a tirarme hate y hablar huevada y media. Y tiene mis DMs y me conoce. Entonces, me hubiera gustado que hubiera tenido los huevos también para escribirme y decir... Oye, ¿sabes qué? Esto no me parece, esto no. En vez de tratar de tirar huevada y media en un directo. Esas son las cosas que a mí no me gustan. Más que todo porque me conocía. Así que por eso, eso sí me fastidia y me molesta. Todos son subnormales. Eh, tranquila, te da, no te hace bien. Sí, tú, ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes razón. No, está mi pastilla para la presión. Tienes razón. Tienes razón. Kuina, los dichados están muy inquietos. Mira, Loe, mira. Si quieren hablar del tema de la Loli. Siemento así. Tienes razón. Tienes razón. Me parece también estúpido. Si no te gusta algo, listo, no lo veas. Así de simple. Es, es tan fácil. o sea, yo creo que es muy fácil si no te gustan las lolis, no verlas o sea, yo creo que es súper fácil yo creo que el problema viene con ellos o sea, los que más se quejan, dejen a esos huevones que vean sus lolis y hagan sus estupideces no lo veas simplemente, no le des más publicidad a lo que no te gusta ahora, ¿qué han logrado? han logrado que un montón de gente que no conocía el modelo de, el nuevo modelo, ahora esté diciendo, ¿qué? ¿quién es esta loli? y ya la conocieron, están incentivando y dándole visibilidad a algo que va en contra de lo que a ellos les gusta y creen, entonces es estúpido yo no juzgo que te gusten los furros y esas cosas, no juzgo que te gusten, hay shotacones por ahí hay los liconeros hay de gelos, aparte son dibujitos de mierda es como el hentai de tentáculos si te parece asqueroso no lo ves y ya exacto, como uno de mis grandes amigos que tiene fobia al hentai de tentáculos jajaja mira, eso sí me pareció súper una súper falta de respeto, porque salió una pendeja también a decir, mira mejoré el diseño, le puse ropa, eso, si tú eres artista y haces eso, creo que es una falta de respeto a tus a tu misma comunidad, ¿no? porque yo creo que a ningún artista le gustaría que agarren un dibujo tuyo, lo suban y digan, mira lo arreglé, no es, o sea, distinto es que digas, oye mira, ¿saben qué? dibujé esto, hice esto, nada más y tíralo así, porque hay fanarts y fanarts, tú puedes dibujar tú puedes dibujar a cualquier cosa como tú gustes me parece una falta de respeto, nada más es un tema muy complicado, es la verdad, nadie gana yo creo que nunca, increíble en el tema de lolicons, religión y política creo que nadie gana he encontrado un tema más en el que nadie gana si lo debates con alguien, esa es la verdad ya de dinero lolis y política no se habla en la mesa decía mi padre creo que cuando me muera en mi lápida está eso de religión lolis y política no se habla en esta mesa digo estupideces carajo les juro que yo pensé que nunca iba a llegar este tema a Latinoamérica porque este tema a los que siguen la comunidad anglo es súper recurrente en anglo o sea creo que todas las semanas alguien se queja del tema loliconero en anglo y se pelean se matan se olvidan se pelean se matan se olvidan pero miren increíble llegó 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 a latam hasta de eso nos copiamos exacto hasta de eso nos copiamos hasta de eso nos copiamos